Entonces, el día de hoy les voy a hablar, como ya les venía anticipando un poco, sobre temas de desarrollo de Android específicamente, tanto herramientas de testing como herramientas de uso de tecnología de Intel específicamente para optimización de aplicaciones, pruebas, entre otras cosas. Es muy, muy importante saber que, digo, aunque es una conferencia de Intel y algunas herramientas son de Intel, no es exclusivo a venta de producto, ni siquiera son herramientas que tengan algún costo, básicamente utilizo al día a día, que me parece que son interesantes para compartir y yo creo que debe ser, de alguna manera, digamos, mucho más cómodo de poder, pues, compartir o hacer aplicaciones, digamos, en tiempo real, ¿no? Entonces, la idea de hoy es poder empezar sobre esto, directamente les pongo a mis datos de contagio de Android. Si ustedes tienen algunas dudas, preguntas, sugerencias o temas específicos con temas de desarrollo de Android, pues, con mucho gusto ya les puedo ayudar. Entonces, el día de hoy, pues, les voy a, como les digo, hablar sobre esto. Les recomiendo mucho, por favor, que manden preguntas a Android o Intel en Twitter y en cualquier otro lugar lo pegamos de manera directa, ¿ok? Entonces, lo primero que les voy a hablar es sobre el desarrollo de herramientas utilizando esta plataforma que se llama Intel XCK. Intel XCK es una herramienta de Intel que se utiliza para desarrollar aplicaciones en HTML y en HTML5 que permite debuggear, testear, probar, hacer profiling de estas aplicaciones, utilizando, pues, lo que muchos ya saben que es HTML5 y CSS y herramientas normales comunes para, digamos, en la herramienta. También te permite que tu aplicación corra en entornos de iOS, de Android, Windows, en web y todo en un solo lugar y, pues, tiene todas las herramientas para poder hacer, digamos, correr tu herramienta desde ahí, no necesitas tener un device, te permite probar con diferentes devices, rotaciones y fichos muy especiales para cada una de ellas. Esta herramienta la pueden encontrar directamente en la página de Intel, la pueden probar. Les voy a enseñar un pequeño demo de cómo es que esta funciona para que lo puedan, digamos, probar de manera directa, ¿no? Esta es la herramienta que es Intel XCK. Como pueden ver, permite, pues, seleccionar elementos directamente de nuestra aplicación. Abajo pueden ver el código en HTML, digo, aquí no se debe detectar, pero ustedes podrían revisarlo ustedes mismos bajando la aplicación. Pueden ver directamente el código, modificarse ese y el JavaScript que ustedes quieran evitar. Podrían, por ejemplo, también emular el device directamente, por ejemplo, en este teléfono, que es un genuco que está ahí, por ejemplo. Y les da todos los features de codificación de aplicaciones, que es, por ejemplo, rotación, sin internet, con internet, en múltiples idiomas. Cuando uno termina ya la cita, lo que hace es puede debudear y testear su aplicación, así como darle profiling para si ustedes quieren enviar al BIRD a Android o a iPhone, generar el update para Windows 8, mandar una nueva versión o un nuevo release con el cambio que hace, lo hace directamente. soporta tanto aplicaciones hechas en Córdoba o PhoneGap que ustedes ya hayan desarrollado. Las abren sin ningún problema aquí. Ustedes pueden directamente enfocarlos y poder volver a subir mis aplicaciones. Adicionalmente, les permite que los builds que generen, pues, obviamente, secuenciarlos y mandarlos a las tiendas sin ningún problema, ya directamente desde la misma plataforma. Bueno, pues, si ustedes trabajan con cosas como, por ejemplo, Angular, lo trabajan con JQuery Mobile, lo utilizan, como les decía, Córdoba o PhoneGap para hacerlo, esta herramienta no es excluyente, sino permite, pues, conectarse con todas esas herramientas, pues, para hacerlo mucho más ágil y mucho más rápido, pues, para cualquier cosa de desarrollo. Están desarrollar una nueva habilidad o programar, si quieren hacer algo rápido para la escuela, si quieren hacer algo para un hackathon, es algo que hemos visto activamente. Funciona de manera muy, muy práctica y fácil, ¿no? La herramienta es totalmente gratis. Permite, pues, hacer un desarrollo mucho más amplio de producto. Lo padre es que permite, por ejemplo, si ustedes puedan hacer la herramienta, pues, como ustedes quieran, una de las ventajas que tiene es que utiliza un motor de crosswalk, que es como Intel Llama, que es básicamente Chrome en medido, pero pensado en devices, lo cual hace que, pues, sus herramientas siempre corran de la misma manera en cada device, sin que se tengan que preocupar por si tienen... La herramienta está utilizada para Windows. También funciona. Funciona también para Mac. Es totalmente gratis. La licencia solo requiere un registro. No hay un costo de comisiones adicionales por la aplicación. Ustedes pueden hacer una purchase, venderla, si no les van a cobrar nada por ello. Y, como les decía, pues, en las herramientas y tecnologías que ustedes lo realizan, ¿no? Entonces, pueden, sin ningún problema, pues, utilizarlo. Mucho sirve para, pues, específicamente temas de desarrollo un poco rápido. Si ustedes ya saben web, pues, pasar a esto es bastante, bastante sencillo, ¿no? Otra tecnología... Bueno, esto viene embebido en un paquetito, que es el de Android para desarrolladores. Ustedes pueden entrar a xdk.intel.com y directamente lo pueden hacerlo. También está para Linux, como preguntaba, Windows, Mac y... Y funciona con las versiones de Android de 4 para arriba y de iOS, pues, las que Apple soporte en el momento. Adicionalmente, si ustedes lo que tienen problema es ejecutar su software en herramientas de aceleración o quieren que sus proyectos corran un poco más rápido, dentro de las siete desarrolladores, que de hecho incluye a xdk, también pueden utilizar el Hardware Acceleration Execution Manager. De hecho, si ustedes utilizan Android Studio 2, este ya viene prestado, les permite poder ejecutar el emulador mucho más rápido. De hecho, la emulación que se hace en Android Studio 2 es mucha utilizando hardware de aceleración del mismo Intel, que se conoce como XAM, que es básicamente un emulador rápido y ágil si ustedes tienen problemas de lentitud en sus máquinas o hacerlo, ¿no? Se conecta íntegramente con Android Studio y no tienen que tener ningún inconveniente, pues, para hacer la emulación. Lo hacen de manera más fácil y no tienen que comprar, pues, digamos, otros devices adicionales a los que ya tienen para hacer pruebas. Arturo, oye, ¿podremos intentar apagar tu webcam a ver si ayuda? Porque hay varios que están diciendo que se les corta demasiado el audio. Entonces, a mí sí me está llegando bien, pero de todos modos, por si le ayuda, en el caso de algunos usuarios, lo que sucede es que su computadora no alcanza a procesar, a decodificar el audio y el video bien y lo corta. Entonces, si cortamos la webcam, yo espero que ayude. Gracias. Entonces, esta herramienta lo que básicamente permite, pues, es que ustedes puedan tener un entorno mucho más rápido. Por ejemplo, aquí tenemos la similitud de las dos versiones. Del lado derecho vamos a correr dos demos de hardware. El del lado derecho es utilizando el Unet con el emulador de Intel y el otro es el emulador de Google, el tradicional. Y pueden ver la diferencia en velocidad y rendimiento que utiliza el uno contra otro, así como la agilidad. Aquí está haciendo un ejemplo de OpenGL, donde resuelve un cubo Rubik. El emulador, tanto para boteo como para ejecución, pues, es mucho más rápido utilizando tecnología de Intel, porque lo que hace es aprovecha el procesador que ya tiene, la mayoría de ustedes, para ejecutarlo más rápido. En cambio, en un emulador tradicional, como el emulador de Nexus, pues, puede ser un tiempo mucho más lento de lo que hace para emular, ¿no? Setearlo, pues, lo hace de manera más rápida. Si ustedes ya están usando Android Studio nuevo, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Entonces, ese es otro ejemplo adicional. También les permite, pues, hacer todo el tema de analizar, no solamente, como lo vieron ahorita, temas de performance mucho más fuertes, como OpenGL. Y también hay otra herramienta que se llama el Intel Graphic Performance Analyzer, que es una de mis herramientas favoritas, que permite, pues, que ustedes puedan tener un entorno de testing mucho más agresivo para sus proyectos que básicamente están diseñados para juegos, ¿no? Permite hacer velocidad de GPU, de CPU, hacer análisis sobre ADB, que es literal conectar el device y probarlo. Y temas de desarrollo de más específicos de instrumentación. Para poderlo ver, les voy a mostrar de nuevo. Pueden ver acá. Ya ven, en pantalla, aquí tenemos la herramienta, que es el INDE, que es el Sistema Analyzer. Pueden ver que selecciono, por ejemplo, una de las aplicaciones. No solamente esta, pueden seleccionar cualquier otra. Y lo que hace es, pone su teléfono como en un modo, como de testing, un año, y automáticamente les abre, pues, todas las herramientas de pruebas, ¿no? Los frame breaks para verificar el lag, pueden verificar la memoria. O sea, si su cliente les pide, oye, mi aplicación está corriendo muy lenta o está gastando mucha pila, pueden arrastrar el componente que quieren probar. Por ejemplo, aquí arrastramos el tema de alfa testing para probar una ventana. Pueden lanzar los buffering creation para ver cuántos buffers están utilizando en su herramienta. Pueden mirar freight sobre segundo, hacer un record del video, generar esto, exportarlo. Y, pues, les da una idea más clara de lo que está ejecutándose en su proyecto, en su juego, específicamente, para que ustedes puedan validar, pues, que esté el entorno correcto, ¿no? Con eso checar si está, pues, digamos, las texturas a nivel correcto. Pueden hacerle modificaciones o verbar a esos ejemplos de sus juegos y validarlo, ¿no? Esto ya es una herramienta un poco más avanzada si lo que quieren es probar juegos de manera completa. Adicionalmente, pues, la herramienta permite análisis de frames, permite análisis de comandos, shaders, prender a apagar shaders, soporta todos los devices de Android que estén, pues, tengan cualquier chip, no importa. Y específicamente está diseñado para OpenGL. Es compatible con Unity, si a ustedes les gusta cosas de Unity, y les permite hacer métricas de lo que básicamente ustedes vean, ¿no? Para utilizarlo es este de aquí, simplemente conectan su device, lo abren, esta es otra herramienta también diseñada para lo mismo, pero con un enfoque diseño diferente. Pueden usar esta o la otra. A mí me gusta un poco la otra, pero esta está a nivel de detalle ya por ventana el esquema que está. De hecho, las dos vienen en el mismo paquete de instalación. Esta les da más sobre un conteo de polígonos, un conteo de shaders, un conteo de frames y de, digamos, modelos que estén poniendo sus ventanas, y es únicamente para medir sampling, medir range de targeting, medir view positions, medir cuántas cámaras tienen, a cuántos frames sobre segundo están, cuánto tiempo de procesador nativo están, y a veces les da secuencias de código que pueden ustedes modificar para hacer mejor sus juegos, o están hechos en tecnologías de OpenGL, ¿no? Cuántos clocks, frames, todo, se los genera. Es un poco avanzado y bastante útil, ¿no? Sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan por ahí? Ah, sí, ok, va. Es que parece que me callaron. Bueno, adicionalmente les quería hablar un poco sobre algo que a todos básicamente les ocurre, que es el tema de techbooks en sus aplicaciones. ¿Quién aquí no tiene un bug o no tiene una... Digamos, un momento en el que su ubicación que ustedes hacen básicamente truena, básicamente falla, no realizan las acciones que tenía que hacer la aplicación, de buggear es de manera... es muy, muy complicado, ya que, pues, tener un control sobre lo que está haciendo es difícil, y, pues, esto me remite siempre a esta frase que me encanta, que dice lo siguiente, ¿no? Que para, pues, que los testers o la gente que hace pruebas no se dedica a ver el software, sino que todo el software en general está básicamente roto. Esto quiere decir que todo lo que ustedes programan o hacen va a tener de alguna u otra manera un error y esto no se limita a tener específicamente aplicaciones, ¿no? Sino cualquier software que ustedes hagan tiene susceptibilidad de errores y fallos. Por eso, lo que se recomienda siempre es ver cuál es el entorno que hay para poder, digamos, mejorar y reducir la mayor cantidad posible los errores. El primer de los problemas que encontramos en Android es que existen, pues, dos tipos de problemas. Uno es la fragmentación y otro es que es difícil automatizar pruebas en el torte de móvil, porque, pues, en móvil uno no tiene una facilidad de pruebas, sino es que más que usando el GUI para emular y replicar los errores que tengan, ¿no? Es por eso que a veces la gente que hace apps como nosotros tenemos escritorios llenos de devices como el que les presento a continuación, donde pueden ver la cantidad y variedad de devices que hay, ¿no? Y esto, pues, con el tiempo se hace más complicado, ya que si vemos esta gráfica de que es de hace básicamente dos, tres años, un poquito más, vemos que la gama de pantallas, la gama de devices es muy, muy grande. Es una relación de pantallas o relaciones de aspecto contra gamas de devices. Podemos ver todos los generadores de devices de Android que, digamos, generan un problema de fragmentación feo y rudo, muy, muy complicado, ¿no? Preguntan si los tests son exclusivos y todo lo que veo para cualquier device funcionan. Realmente ninguno, no he estado en ninguna plataforma. Sus devices actuales tienen un Huawei, si tienen un LG, si tienen un Lenovo, si tienen un HTC, funcionan y son totalmente gratis. Entonces, regresando un poco a la gráfica, ustedes pueden ver cómo está segmentada básicamente el tema de Android en devices, terminales a los que les instalan TouchWiz, como todos estos de acá, que tenemos todos estos. Hay devices que tienen todo el tema de LG, que se desactivan cuando les da uno o dos clics. Están todos los Xperia de Sony, que son muy populares en Asia. Está todo el tema de Lenovo, que es también una de las marcas más grandes de devices. Devices, HTC, que tiene su propio diseño específico. Google, que tiene los effects, que son quizá los más comunes a nivel general. Y, pues, así tenemos una gama todavía de devices, como los Xiaomi o los devices nuevos que han salido. Y, pues, básicamente, entre devices, pues, es difícil probar, ¿no? Entonces, yo siempre hago la pregunta, ¿quién de aquí tiene el dinero para comprar todos los devices y hacer todas las posibles pruebas? Pues, básicamente, nadie. Entonces, lo que yo recomiendo a veces, si ustedes quieren probar otros devices y lo que no tienen es dinero, pues, es utilizar una herramienta de automatización. La que yo recomiendo siempre es Tessdroid, que permite, pues, básicamente, se rentan una granja de servidores, donde ustedes pueden tener el device que ustedes quieran, de la pantalla que ustedes quieran, suben su APK, lo que funciona. ¿Cómo es que funciona? Y quizá que funcione mejor hacerles un demo, ya que tienen mi pantalla en vivo, pues, para que sea más claro lo que se hace. Entonces, la herramienta se llama Tessdroid, que es la herramienta que recomendamos. Bueno, aquí yo uso, yo he usado VARES y, de hecho, al final les tengo unas ideas de otras. Usted, lo único que tienen que hacer es decir, aquí, por acá debo tener una herramienta, pueden subir un APK directo desde aquí, por ejemplo. Yo debo tener uno en mi escritorio. Y debe haber uno, aplicación. Aquí voy a dar una de las más comunes, por ejemplo, un APK, son muy, tipo, a ver, o podemos subir para que vean cómo es que, una que no sea tan cotidiana. Por ejemplo, tengo esta de aquí, que es, parece que es la prueba que utilizo, que es de un proyecto que se llama Redoctores, o esta de acá, que es básicamente un APK que descargué de internet, ¿no? Entonces, yo puedo mandar cualquier APK, se va a subir aquí, espero no afectar la subida, parece que no. Ah, déjenme cambiar el escritorio, ahora sí. Básicamente es esta la herramienta. Ustedes pueden ver, subí, literal, le di agregar, ahorita lo vuelvo a hacer para que ustedes lo vean, porque no estaba indicado. Subimos el APK, de la versión de subversión que ustedes tengan, lo único que tienen que hacer. Ustedes, mientras se sube el APK, pueden seleccionar, quieren hacer, por ejemplo, esta es una prueba ya finida. Podemos seleccionar en qué devices, por ejemplo, los gratuitos de Intel, que son 5 de acá, o en otros devices que lo puedan hacer. Pueden enviarlo para acá, les da información sobre el app, qué versión se está subiendo, cómo lo quieren correr, si quieren seleccionar el idioma, o si simplemente le quieren dar start, pueden directamente mandar. Eso sube correctamente por temas de internet, pero acá tengo ya unos preparados. Para subirlo, lo único que tienen que hacer es darle clic a este agregante aquí, y suben su APK directamente. Es un proyecto de demo. Ya que entran, pueden entrar a la aplicación. Entonces, da un esquema, por ejemplo, esto ya es una prueba terminada. Pueden hacer una comparación por devices. Entonces, tenemos los screenshots de cómo su aplicación, digamos, sube. Pueden ver cada versión de cada prueba, con cada giro a estos devices. Pueden descargarlos y probarlos. Pueden ver más pantallas de vistas diferentes. Por ejemplo, esta es una búsqueda. La búsqueda un poco más agresiva. Aquí pueden ver los resultados de una película. Cómo se ve en cada device. Vamos a regresar al test run. Podemos ver que esta aplicación funcionó al 100%. Y podemos ver específicamente alguna. El log que genere, ¿no? Y pasarnos de device en device. Y aquí está. Las pruebas que ejecutó. Los test que se hicieron. El performance de cada una de estas pruebas. Los logs que generó. Por ejemplo, aquí generó algunos errores específicos del kernel. Algún crash por ahí. Algo con el buro conector. Los logs ya específicos de descargar. Que es un mega y medio. Sobre la ejecución de su herramienta. Y pues, si ustedes tengan un Nexus 7. Pues les permite correr este device. Pueden probarlo en un HTC Nexus 9. Que es bastante reciente. O en un Huawei. Que está por acá. O en el Nexus 4. O en un Google Nexus 5. Otro Nexus 5X. En un Galaxy Nexus. En el Nexus 10. Que esos son, digamos, de Google. Y pueden seleccionar, digamos, el device que ustedes quieran. Con el reporte que ustedes quieran. Y como ustedes quieran probarlo. Soportan devices gratuitos. Por el momento, esta herramienta no es gratuita. Casi. Algunas que hay, sí lo hay. Esta herramienta tiene un costo por minuto de gestión. Específicamente, te cobran. Tampoco es. Obviamente, es menos que comprar el device. Por mi, el costo. El plan cuesta. 5 horas de device time. O por minuto te cuesta esto. Y tienes que pagar 49. Son 49 dólares al mes. Te incluye esto. Con pruebas ilimitadas. APKs ilimitadas. La PR es ilimitada. Pero, yo siempre uso la versión gratis. Para devices, digamos, específicos. Y puedes, como, comprar. Totalmente lo que ocupes. En el que tengas otras pruebas, ¿no? Obviamente, no te cobran taxis por estar en México y en otros países. Y se puede comprar con tarjeta de crédito directamente. Dejen, se los vuelvo a checar. ¿Cómo funciona? ¿Qué tal? De un poco más a detalle. Pueden entrar a la aplicación. Seleccionan, suben la APK. Sube su APK. Pueden subir su propio entorno de pruebas. Ahorita les voy a explicar un poco cómo se hacen esos testings de pruebas. Seleccionan, por ejemplo, los devices gratuitos. Para que lo vean. Aquí estoy subiendo un archivo de prueba. Acá estoy subiendo el APK. Como lo estaba haciendo. Hay devices de... No. Hay devices gama baja, gama alta. Y la mayor parte te cuestan por minuto. Ejecución. Si no, son gratis. Y hay otras herramientas que les voy a explicar que tampoco. Que no tienen costo. Y te dice, pues, cuántos errores hubo en esta aplicación. En qué momento se ejecutó. Una visualización específica de cada uno de ellos. Y cómo es que funciona. ¿No? Se lo recomiendo mucho si están empezando. Pueden hacer pruebas de G-Unit. Si ustedes conocen G-Unit. Expreso con los archivos de documento. Porque lo vamos a ver rápidamente. Cable Lash. Y Uptune. La versión free me parece que te regalan 300 minutos. Pero si ustedes prueban en los que dicen gratis por Intel. Nunca les van a cobrar. Entonces, hay como 10 devices que son totalmente gratis para todos los que prueben. Intel paga, digamos, si ustedes prueben sus proyectos. Y lo pueden hacer ahí directamente. Entonces, lo pueden probar. Pero también hay otras herramientas de pruebas. Con costos diferentes. Como el ASW Device Farm. Como Shabarin Test Cloud. Como Google Cloud Test Lab. Que es el nuevo de Google. Que está ahorita en beta. Que también tiene. O el Open STF. Que te permite hacer tu propia versión. Estos también tienen planes de costos diferentes a cada uno. Ya había dicho el costo por minuto. Es de 0.17 centavos. Y te dan 5 horas. Y compras el paquete mensual de 49 dólares. Esto no es para vender. Entonces, no. Tampoco es que le vente a las plataformas. Pero pueden encontrar, por ejemplo. El Test Lab es gratuito. Aquí pueden hacer pruebas con muchos diversos gratuitos. Incluyendo muchos Intel. Y Shabarin también pueden hacer pruebas. Hiciendo Cadillage. Para poderlo prestar, ¿no? Las diapositas se las van a enviar. Para que ustedes las tengan directas. Y, bueno. Pueden hacer entornos de pruebas. Por ejemplo, automáticas. Como ya decía. G-Unit. Expreso. UUI Automator. Para hacer las pruebas. Yo recomiendo mucho usar UUI Automator. Porque te permite, pues. Checar. Tu entorno de manera más compleja. Más completa. Ejecutar una versión de la aplicación. Y ver. Precisamente. Cómo es que se va a ejecutar. Te permite interactuar con herramientas totalmente libres. Como textos. Íconos. Y los que ustedes ocupan. Por ejemplo. Están probando. Con un robot de TEMO. Utilizando pruebas de UUI Automator. Y esto ya es demasiado. Porque se puede automatizar en el software. Y todo está basado en instrumentación. Y permite, pues. Hacer herramientas de codos. Completos, ¿no? Para esto. Lo que vamos a hacer es el pequeño demo que tengo por acá. Entonces. Esta herramienta que les recomiendo se llama UUI Automator. Lo que permite UUI Automator es, por ejemplo. Seleccionar. O descargar un set de tools. Que por lo regular ya vienen incluidos en Android. Bueno, que ustedes le digan que no los descargue. Yo utilizo un graper de Python. Que se llama UUI Automator Python Graper. Que a mí me encanta. Porque te permite hacer la prueba. Automática del software. Codificando. Digamos líneas de código normales. Aquí tengo yo un device. En el device pueden ver, pues. Tengo varias apps instaladas. Del lado derecho está el lugar donde está el sitio de descarga para que ustedes puedan probar UUI Automator. Y puedan ejecutarlo. Lo que hacen es. Tienen que ejecutar primero esta herramienta que se llama UUI Automator Viewer. Que incluye directamente el SDK de Android. Lo ejecuto por ahí. Lo pueden directamente bajar. Bueno. Si no tienen Python. Pues recomiendo bajar Python y lo tengan instalado. Ahí voy a ejecutar. Bueno. Instala el UUI Automator. Que es UUI Automator. Es la versión de Python que tienen. Después tienen que ejecutar el UUI Automator Viewer. Que es esto de aquí. Se va a abrir esta ventana. Conectan un device. Por ejemplo. Yo conecto este. El. Es un ZTE Blade 5. Me parece. Blade 4. Un teléfono bastante mediano. ¿No? Ya lo conectan. Lo ponen en un desarrollador. Como ustedes ya más o menos saben. Y lo único que tienen que hacer es darle clic. A este icono que vamos a darle clic a continuación. Que es. Aquí está. Este de aquí. Y va a aparecer esta ventana donde el ZTE Blade está obteniendo. Lo que va a hacer es. Obtener la misma ventana que se está viendo en el device. Aquí pueden ver. Este de acá. Está aquí. Y cada elemento lo pueden seleccionar. Para saber que están seleccionando. Para darle clic. Si yo le vuelvo a dar clic a este iconito. Me carga la ventana actual. Y pueden ver. Aunque yo le mueva. No es en tiempo real. Pues si le vuelvo a dar clic. Ahora me va a cargar la ventana de. Iconos de acá. Y se ponen rojo. Los elementos que estoy seleccionando. Así como. El layout. En. XML. De esa vista. Para que yo pueda codificar. Digamos. El layout específico. ¿No? Vamos a trabajar un poco sobre esta. Lo que hacemos es. Ya que tenemos. Digamos. Qué elementos podemos ver. Y seleccionar. Ya de la vista. Lo que yo hago es hacer. Un script. De ejecución. Por ejemplo. De Python. Donde yo voy a ejecutar. Una serie de comandos específicos. Para así. Se pueda visualizar. El device. Y ejecutar. Digamos. La prueba. Como yo la quiero. Ejecutar. ¿No? Por ejemplo. Ahí está. Ejecuto. Yo voy a Automator. No importo. Si hago D. Info. Me va a dar los devices que tengo seleccionados. Por ejemplo. Aquí está este device. Que tiene el SDK 17. Me da el tamaño de la pantalla. Me da cuantos píxeles tiene. Me da el ancho. Y la rotación. Me da el device. Que es el device. La orientación. Y de aquí. Yo ya puedo empezar a interactuar con él. Que es por ejemplo. Si yo quiero hacerle click. Al iconito de. AirDroid. Que es una aplicación. Bueno. Aquí es Python. Lo único que tienen que hacer es. Seleccionar. Digamos. El texto. De esa aplicación que quieren ejecutar. Por ejemplo. Decirle device. Que la ve. Porque arriba lo tenemos. Text. Es igual a. El texto del link al cual le quieren dar click. En este caso es. AirDroid. Ahí está. Seleccionan por ejemplo. Vine. En este caso. Le dan click. Y. Y. Lo que hace es. Automáticamente ejecuta la acción de abrir la aplicación. Se dice true. Que se terminó de ejecutar. Entonces. Ustedes. Pueden codificar. Todos los scripts que quieran. Pueden bajar el volumen. Pueden subir el volumen. Pueden. Pueden girar el device. Pueden parar el device. De acuerdo a lo que ustedes ocupen. Y pues lo pueden hacer de manera nativa. Con mucha, mucha, mucha facilidad. Entonces. La herramienta pues les permite. Utilizar. Esta herramienta. Pues mucho, mucho más fácil. Y poder codificar. Su prueba de manera completa. Si ustedes tienen alguna. Sobre donde encontrar información. Específica. Sobre temas de. Intel. O de pruebas. O otras herramientas para pruebas. Recomiendo entrar a esta página. Que es. Software. Intel. Punto com. Específicamente. Sobre Android. Ahí pueden ver. Más temas específicos. Sobre temas de testing. Adicionalmente. Pueden. Descargar. Esas herramientas. De automatización. En test. Droid. Si puedes hacer las pruebas automáticas. Si seleccionas la prueba automática. O puedes. Desde acá arriba. Dar la opción para crear. Aquí está. Un archivo de pruebas. Si tú puedes seleccionar. El archivo de pruebas. O ejecutar. Tu prueba automática. En la sección de acá. Todas estas pruebas. Te van a dar. Una selección de errores. Y hacerlo. Pues de manera completa. También el Android. Te permite. Pues seleccionar. Estas familias. Intel. Tiene el deal. Para que puedas tú. De manera gratuita. Hacer la prueba. También funciona. Para este. Otro proveedor chino. Que se llama Testia. Que también tiene. Muchos más devices disponibles. Solamente si es en China. Para más información. Sobre testing. Pueden entrar directamente. A este link. Pueden ver. Temas de UI testing. En Android Testing Support. Que es en la página de acá. Para temas de UI testing. Pueden también. Entrar a este link. De Android. Directamente. Donde están. Justo a las secciones. De testing normal. Como se usa. UI Automator. Así como. Herramientas de testing. De pruebas. De instrumentación. Que Google ya provee. O aprender a usar. G-Unit. Si es lo que necesitan. O utilizar cualquier. Forma de pruebas. Que ustedes quieran. Entonces. Lo que yo les recomiendo. Pues es como decía. Visitar la página de Intel. Software. Intel. Intel.com. Visitar. Que es el Developer Zone. Donde ustedes pueden tener información. Sobre. Temas de desarrollo. Así como. Poder. Por ejemplo. Visualizar. Que es Intel Software. Y está también. Intel Software S. Que es la versión en español. Donde ustedes pueden hacer las preguntas. El canal de YouTube. El canal Developer Zone de Intel. Y muchas otras cosas. Si ustedes están. Van a ir a California. Hay una fiesta de Intel. Que se va a hacer el día 17 de mayo. En el marco de Google I.O. Donde va a haber muchos demos. Regalos. Para la gente que esté en el Google I.O. Por esos días. También se van a hacer algunas. En Colombia. Por ejemplo. Si ustedes quieren aprender. Sobre temas de Intel. Relacionados con dispositivos de IoT. Google y Intel. Están trabajando de manera. Continua. En el Google Developer Group Summit. Que se está haciendo. Se va a hacer en Bogotá. Y hay como muchas. Herramientas de pruebas. Que se están. Haciendo. A nivel global. Como de manera comunidad. Como en Hackathons. Presentes en los Hackathons locales. O para empresas. Si ustedes tienen startups. Pueden acercarse. También con Intel. O conmigo. Para ayudarles a poner. Buscar sus herramientas. Entonces la idea es. Pues promover. Cada una de estas. Ustedes nos invitan. Nos invitan a. A sus escuelas. También podríamos asistir. Interesante. Si juntan un coro. Muy específico. Yo personalmente. Pues asisto a muchas. Estas herramientas. Pues para probar. Y podemos hacerlo. De manera. Completa y directa. Pues específicamente. Para lo que ustedes ocupen. En sus universidades. Por último. Les vuelvo a poner. Los. Mis herramientas de contacto. Que son. En Facebook. En Google. En GitHub. Y en Snapchat. En Snapchat. Directamente. Recuerden utilizar el hashtag. Que es. Android on Intel. Donde ustedes pueden. Checar toda la información. Que requieran. Para temas de desarrollo. De Android. Tenemos unos 5 minutitos. Para hacer. Cualquier duda. Y pregunta. Que ustedes necesiten. Sobre. Desarrollo de. Herramientas de Intel. Entonces. Si quieren. Mandarlas al chat. O directamente. La hashtag. Android on Intel. Con mucho gusto. Podemos hacer las pruebas. Para que lo podamos revisar. Entonces. Si tienen alguna duda. Como algunas. Que ya estuve viendo. Podemos revisarlas. Pues aquí podemos ver. Arturo. Una de las preguntas. Que se quedó. Sin contestar. Era. Si con. XDK. El código. Bueno. La aplicación. Que genera. XDK. Se puede utilizar. Sobre. Bluestack. ¿Sabes algo de Bluestack? La verdad. Yo no conocía. Bluestack. No tenía que es Bluestack. A ver. Vamos a investigar. Lo que. Al parecer. Es una máquina virtual. Al parecer. Es una máquina virtual. Optimizada. Es una máquina. Ah. Es un emulador. Por lo que nos dicen. Es como Jenny Motion. O como. Este. El emulador de Intel. Sí. La verdad. No recomiendo. Este. Pues. O sea. Conectarlo. A estas otras herramientas. Que no tienen soporte directo. Como Jenny Motion. No está enfocado. A lo mismo. Porque esto es HTML. Entonces. Corre. Digamos. En una emulación. Directamente. En XTK. No necesitas un emulador externo. Lo puedes hacer ahí. Directamente. Entonces. No necesitarías usar un emulador externo. Porque el mismo. XTK. Ya lo trae uno. Tú puedes usar. El emulador incorporado. Para poderlo hacer. Y. Pues. Si hay diferencias. Específicamente. Sobre CSS. Porque estás en una ventana. En un. Diferente. Pero al menos. No te va a variar. Entre cada device. Es decir. El XTK. Que hagas para Android. Sirve perfectamente. Para iOS. Y se van a ver. Pues obviamente. Con las diferencias de pantalla. Pero de manera similar. La curva de aprendizaje. Bueno. Si sabes HTML. Pues no hay curva de aprendizaje como tal. Ya que. Pues te permitiría. Hacerlo. Pues directamente. En lo que ocupes. A temas de. Si ya sabes web. Pues hacerlo en HTML y JavaScript. Puedes hacerlo de manera completa. Podrías conectarlo con. Cosas como. Parse. O cosas como. ¿Cómo se llama? En Google. Firebase. Y te permitiría hacerlo de manera completa. ¿Cuál será la aplicación más básica. Para aprender a programar apps? Uno la mundo. Poner un texto. Y poderlo revisar. Android Studio contra XDK. No son realmente comparables. Android Studio está enfocado. Para hacer aplicaciones nativas. De. Android. XDK está pensado en hacer herramientas. De multiplataforma para Android. Entonces. Son cosas un poco diferentes. Pero. Pues XDK te permite. Compilar para todas esas versiones. Y pues tener una versión multiplataforma. ¿Puedes hacer test. Para plataformas abiertas. Como Wix? Sí. Aunque. Wix. Pues te genera una página web. Y lo que acá hacemos. Es también una página web. Para poderlo revisar. Sí. Hay posibilidad de migrarlos a otros. Digamos. Sistemas operativos. Ya que. Tú podrías. Compilarlo para cualquier sistema. Que te soporte web. Otra duda. ¿Sirve para Windows 10? Sí. Sirve para hacer aplicaciones de Windows 10. Y para Windows 8 también. Entonces. Cualquier tipo. Si te requieres hacer tu HP. No te sirve. Todo es en JavaScript. Entonces. Es JavaScript y HTML. Y si quieres hacer como cosas de base de datos. Todo lo haces en JavaScript localmente. Usar una base de datos local. Compila para iOS y para Android. Como me están preguntando. De hecho. Soporta Ionic Framework. Y también soporta APGG y VR. XDK directamente. Todas esas las puedes seleccionar. Ya de las ventanas que vengan por defecto. Es puro HTML. No te soporta nada de PHP. Todo lo tienes que hacer directamente en HTML. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay varias por ahí. Sí. Temas de web service. Los tendrías que hacer directamente por JavaScript. ¿Qué recomiendas de Homework para desarrollar? Pues hagan una aplicación sencilla que te permita, no sé. Pasar lista en tu escuela. O permita quizá tomar una foto. O permita, pues, hacer algún ejemplo específico. Sí te permite conectarlo con bases de datos como MySQL y Oracle. Alfredo. Pero necesitarías hacer un web service. Un servicio externo. Con todo tu base de datos. También te soporta jQuery. Te soporta Ajax. Está completamente sin problema. ¿Qué PC requieres para desarrollo? Cualquier PC que corra Windows a partir de Windows 7, Windows 8 es más que suficiente. No necesitas nada especial. Tiene todo el suite. Cualquier herramienta. Si quieres hacer algo específico, puedes verlo. Si es una aplicación de Amazon para hacer datos, pues, igual tienes que hacer tu web service para poder conectar. Pero también puedes usar SQLite, como comentan, para poder ejecutar, digamos, ese SQLite nativo. ¿Existen plugins para leer código de barras, tomar fotos? Sí, 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 los hay. puede instalar y te va a dar un error por qué usar xdk sobrando estudio de estudio y xdk son cosas diferentes android te permite hacer aplicaciones para android xdk aplicaciones sin denominativas usando html algún proyecto demo para ir aprendiendo pues busca un proyecto en tu comunidad algo que podría mejorar tu escuela tu ciudad y hace una aplicación cómo puedo conseguir que el código para conocer dos teléfonos que están cerca bueno en ios existe una herramienta para eso que es es un es un sd que incluyen que es de mir cercanía en android pues tendrá que usar un gps o algo para saber que estén relativamente cerca o ver si tienen bluetooth prendido que es algo que también se utiliza es mejor tesoro de la granja de dispositivos de amazon realmente son igualitos de hecho a mí la de amazon me gusta también bastante compraron una que se llamaba apto que es muy bueno no sé que sea lumberyard no sé si lo soporta tan poco mucha diferencia en performance de una aplicación nativa una aplicación híbrida si la hay de hecho pues porque requieres una capa externa de poder solicitar cuál es la principal ventaja de xdk sobre otros bueno xdk se integra con muchos otros xdk como ionic por ejemplo y te permite pues ya directamente en el suite completo entonces es como un idae para aplicaciones híbridas si lo quieres ver así existen plugins para aplicaciones como crm o rp pues no no es un app tan como está muy ambigua pero si existe plugins para hacer web services y de ahí conectarlas pero no para que te hagan una app completamente entonces ahí depende de lo que busques numberyard es como unity ok no lo desconozco la verdad no sé si haya soporte yo creo que por el momento no lo hay también te permite hacer pruebas funcionales va a ir navarro por ejemplo con disunit puedes hacerlas directamente la app tú la haces xdk te ayuda a realizar la clave entonces para eso es sí sí tengo tutoriales para desarrollar aplicaciones en canales de youtube lo pueden ver para personas sin ningún conocimiento haya un test y para programar directamente pues ustedes pues básicamente pueden seguir el tutorial en youtube es totalmente gratis no el apk que se subió a tessdroid no queda público solamente lo puedes ver si he trabajado con real native en android todavía lo siento un poco beta aunque me gusta pero no nada como hacerlo nativo creo que al final tienes que seguir hace que pues hace que casi casi trabajes en una aplicación específica para cada plataforma gracias arturo gracias por agregarme un chica cualquier duda y lo pueden no andan en snapchat twitter lo pueden y con mucho gusto les esperamos gracias no